Luego de la polémica que se generó por parte de ligas pertenecientes a la UEFA por la próxima fecha FIFA, en la que Colmebol tendrá partidos clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, motivo por el que la Liga de España llevó su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo, en el que solicitó no ceder a sus jugadores. Este día, dicho organismo respondió rechazándolo expuesto por la Liga Española y respaldando a la FIFA. La FIFA celebra la decisión adoptada hoy por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que rechaza la solicitud de la Liga Española de anular la decisión de la FIFA de ampliar en dos días la ventana internacional para los partidos de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA en Sudamérica. Ahora, esperamos que la liberación de jugadores para los próximos partidos de clasificación se produzcan de acuerdo con la reciente decisión de la FIFA, cuya legalidad y legitimidad ha sido reconocida hoy en la sentencia del TAS, se lee en el comunicado emitido por la FIFA. Ante dicha respuesta, la Liga ahora solicitó el aplazamiento de dos de sus partidos, Sevilla contra Barcelona y el Villarreal versus Deportivo a la vez, y modificaciones en sus horarios de la jornada 4, con la intención de que jugadores que viajan a Sudamérica puedan disputar dichos encuentros. Y aunque reiteró que no le gustó la decisión, la Liga pondrá a disposición de sus jugadores vuelos charter para el desplazamiento a sus convocatorias. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.